Muy bien, vamos ahora a hablar del tema netamente educativo, cómo prevenir la violencia, el ciberbullying y también la modalidad virtual, qué espacios de violencia quizás ha generado y debemos frenar. Estamos en contacto con Jorge Luis Aburré, el exdirector general de la Asociación Educativa Convivencia en la Escuela. Y bueno, vamos a hablar del programa educativo precisamente que lleva este nombre, Convivencia. Bienvenido y muy buenos días. Buenos días Patricia, gracias por la invitación. ¿De qué se trata este proyecto que involucra a universitarios en apoyo de jóvenes escolares? Se trata de una experiencia educativa que busca erradicar todo tipo de violencia en la escuela, empoderando a los niños y adolescentes de tercero y cuarto y quinto de secundaria. En todo lo que son desarrollo de habilidades socioemocionales y competencias para el liderazgo transformacional. Ellos son preparados por los estudiantes universitarios de todas las universidades de Perú, que tienen la vida de estar siendo preparados también ellos por parte de los profesionales de convivencia en todo este desarrollo socioemocional. La idea es que los chicos tengan la fortaleza de poder enfrentar la violencia en sus escuelas y ser actores de cambio dentro de ellas. Cuando hablamos de violencia en el entorno virtual o en el entorno semipresencial, ahora que muchos niños vuelven, ¿de qué ejemplos, de qué aspectos estamos hablando? Bueno, lamentablemente, este año y medio y un poco más de pandemia que venimos viviendo, el ciberbullying, que es el bullying ciudasmético, se ha incrementado casi en el 80%. Las conductas de riesgo altamente nocivas para los niños, como el grooming y el sexting también. Y bueno, ni qué decir de los delitos informáticos. Entonces, crear ciudadanía digital en los jóvenes, en los estudiantes escolares, creo que es preciso para que ellos puedan desenvolverse adecuadamente dentro de estos espacios. Y tener escuelas seguras en entornos virtuales. Hablar de ciberbullying va más allá de un insulto, de lo que conocemos como apodos o algún sobrenombre. ¿De qué otro terreno peligroso estamos hablando? Exactamente. El ciberbullying es una conducta que se repite de manera sistemática contra una persona, de parte de un grupo de personas o de otra persona. Entonces, en el ambiente escolar, no podemos hablar de ciberbullying en ambientes que no sean escolares, porque es ejercido por escolares, por padres. Los chicos de la misma edad que de una u otra manera se hacen bullying, ¿no? Entre ellos usando los medios virtuales, ¿no? Obviamente esas conductas son patetías en el tiempo y alcanzan algunas veces hasta el juego de la identidad de la persona, ¿no? Para hacer de ella, claro, todo lo que quieran. Y es que hay este programa de voluntariado para dar el soporte a aquellos jóvenes que quizás no tienen incluso un soporte en casa. ¿Cómo se está identificando estos voluntarios? ¿Cómo se les convoca? ¿Y directamente qué apoyo están brindando? Nosotros convocamos durante todo el año a universitarios, desde los últimos secos de cualquier carrera, con convenios que tenemos con la universidad y con la UGEL 07. Con ellos los capacitamos constantemente. Ellos tienen una capacitación a principios de año y luego una capacitación constante en todo lo que es liderazgo transformacional, manejo de emociones, ¿no? La forma de enfrentar estas circunstancias negativas de muchos hijos. Y lo que ellos hacen, lo que ellos realizan son talleres los días sábados a través de Zoom, a través de diversas plataformas que existen. Y lo que hacen de manera lúdica, muy de juego, de compartir, de reflexión, trabajar con estos estudiantes, ¿no? Es un espacio, en realidad, que propicia la escucha, ¿no? Donde los chicos pueden expresar sus emociones, que es lo que buscamos, ¿no? Buscamos que los escolares... Claro, tengan mayor fortaleza y pueden desarrollarse en un entorno seguro. Entonces, posiblemente muchos universitarios nos están viendo. ¿Dónde pueden buscar más información o dónde puede inscribirse para este voluntariado? En el WattCat, 910-254-177. ¿Nos repetimos? 910-254-177. Nuestra plataforma también en Facebook. Nos pueden buscar como convivencia en escuela. En Instagram, como convivenpaz. Después también en TikTok, también estamos como convivenpictop. Lo que queremos es propiciar políticas claras, ¿no? Claro que sí. Generar esta nueva escuela, ¿no? Estamos llanos a participar de lo que nuestro Ministro de Educación, Carlos Gallardo, ha indicado como una movilización social. Me parece interesante. Estamos esperando... Las respuestas son el ejemplo, claro que sí. Muy bien. Señor Jorge de Luis Aurey, muy amable. Gracias por todas estas pautas. Y agradecido a Patricia, que tenga buen día. Hasta una próxima oportunidad. El Director General de la Asociación Educativa Convivencia, ya saben, para los interesados, pueden buscarlos en las redes sociales.